... Estoy encantado de estar aquí en El Dorado, en Misiones. Tuve la ocasión de visitar ayer las Cataratas de Iguazú, un espectáculo realmente imponente. Ustedes tienen aquí una de las maravillas del mundo. Y mi función es, soy director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona. Y el objetivo es dar respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Pensemos solamente en la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, violencia, comportamientos de riesgo. Todos estos son necesidades a las cuales pretende abordar la educación emocional. Bueno, en este caso en particular aquí en Argentina, con estas posibilidades que se brinda el Instituto San José con este postítulo, ¿cuáles son los planteos o cuáles van a ser justamente los tips que usted va a desarrollar como para enriquecer también lo que se viene haciendo? Mi intención es exponer una síntesis de la educación emocional, motivar para que la gente quiera implantar programas de educación emocional. Esto significa sensibilizarles sobre la importancia y la necesidad de esta formación, que es educar para la vida, es educar para el bienestar, para la prevención de muchos de los problemas que achacan a la sociedad actualmente. Y por lo tanto la sesión de hoy irá en esta línea de formación continua del profesorado para la prevención y el desarrollo personal. ¿Esto implica un cambio de enfoque, un cambio de encuadre en cuanto a la formación del docente para abordar cada una de estas temáticas que usted está mencionando? Esto es un cambio de paradigma. Realmente en estos momentos está a punto de salir un libro que lleva por título Las competencias emocionales en un cambio de paradigma de la educación, donde el desarrollo cognitivo, hoy en día hemos de ser conscientes de que cualquier alumno puede acceder a través de Google, a través de Wikipedia, a muchos de los conocimientos que tiempo atrás solamente a través de la escuela se podían acceder. Y en cambio hoy en día lo que nos queda pendiente es el autoconocimiento, la autoconciencia, el desarrollo ético y moral, hacer posible la convivencia en paz y en democracia en la construcción conjunta del bienestar. Todo esto no forma parte de ninguna de las asignaturas ordinarias y en cambio son retos educativos importantísimos en el siglo XXI. Para los docentes actuales es un desafío muy grande poder incorporar todo esto y cambiar justamente esa perspectiva de la educación. Exactamente. Es un gran reto el de tomar conciencia de la importancia que esto tiene, formarse y saber que si nos lo proponemos podemos producir cambios en profundidad en las personas en el siglo XXI. ¿Están preparadas las políticas educativas de los países para justamente también tener este cambio para poder abordar cada una de estas temáticas? Pues yo diría que no, que no por falta de sensibilización, por falta de mentalización y precisamente con la intención de contribuir a sensibilizar y a crear red internacional sobre la importancia de lo que estamos hablando, acabamos de crear muy recientemente la red internacional de educación emocional y bienestar que tiene como objetivo contribuir a la sensibilización del profesorado, de las familias, de la sociedad y de la clase política sobre lo que tiene que ser el cambio de paradigma educativo en el siglo XXI y saber que hoy en día estamos en la aldea global, que hemos de tomar conciencia de ello y que con la aportación, con el grano de arena que cada uno pueda aportar podemos hacer cambios importantes en la educación y en la sociedad en el siglo XXI. ¿Hay una evaluación de los educandos respecto a la respuesta que dan a esta nueva forma de enseñar? Hay grupos muy diferentes respecto a la sensibilización y formación en educación emocional. Podríamos decir así en grandes rasgos, y estoy hablando de lo que yo más conozco en España y progresivamente en Europa, que probablemente hay un 30% de personal que está muy sensibilizado de la importancia y la necesidad y se está formando y la está poniendo en práctica. Después hay un 30% que empieza a sintonizar y tomar conciencia de la necesidad de formarse y probablemente otro 30% aproximadamente que probablemente ni ha oído hablar y se ha oído hablar ha pasado olímpicamente del tema, porque hay un sector muy importante del profesorado que su formación, su mentalidad y sus actitudes se centran en el desarrollo del tema académico, lo cual está muy bien, pero creo que todos deberíamos entender que la educación, además de formar académicamente, además de la transmisión de conocimientos, lo que se propone la educación es el desarrollo integral de las personas, es hacer posible la convivencia, la paz y el bienestar social. Esto implica una relación más personalizada entre el docente y el alumno, un vínculo más estrecho, grupos más reducidos en las aulas. Esto implica sobre todo una sensibilización de la relación emocional y saber que la efectividad de la educación depende en gran medida del vínculo emocional que se establezca entre profesorado y alumnado, de los climas emocionales que se crean en los centros educativos y que necesitamos una formación del profesorado para tomar conciencia de todo ello y dar este salto, este cambio de paradigma de una educación centrada en la adquisición de conocimientos a una educación orientada al desarrollo de competencias, al desarrollo integral de la persona, con el objetivo de hacer posible la convivencia y el bienestar. ¿Va a estar urinando, además de la conferencia de hoy, otras en la provincia de Misiones? En la provincia de Misiones tengo una participar en un congreso el próximo sábado en la ciudad de Posadas, es un congreso, de alguna forma, patrocinado por INEMI. Supongo que a las personas interesadas les invito a que visiten INEMI, Congreso de Educación Emocional en Posadas. Es un congreso que pretende tener una trascendencia social e invito a las personas interesadas a que conozcan este congreso y si se animan a participar en él el próximo sábado en Posadas. Muchas gracias y bienvenido a la ciudad de Alvarado. Muchísimas gracias por contribuir a difundir la educación emocional a través de los medios de comunicación que van a jugar un papel muy importante en este proyecto en el siglo XXI. Gracias por ver el video.